Empieza en Tadasana. Junta los dedos gordos de los pies y luego pasa el peso hacia los talones. Relaja los hombros, alarga la coronilla hacia el cielo y gira las palmas de las manos hacia delante. Inhala profundo, llena los pulmones y dirige el aire hasta la base de la pelvis. Y exhala, recoge el abdomen para expulsar el aire por la nariz. Inhala profundo y exhala. Y una más aquí, inhala y exhala. Urvajastasana, inhala a la vez que subes los brazos, relajando los hombros. Exhala y dóblate hacia las piernas. Inhala, eleva el torso a la mitad, presiona con las manos en las espinillas o en el suelo. Alarga la espalda. Exhala, lleva el pie izquierdo atrás y entra en una lanza baja. Coloca la rodilla derecha en línea con el tobillo derecho y deja que el peso vaya hacia el talón de atrás. Torsión sencilla. Quédate tal como estás. Simplemente sube el brazo derecho hacia el cielo. Inhala profundo. Exhala, intenta girar la cadera derecha hacia el suelo para profundizar la torsión. Luego alarga la mano derecha arriba, rota el pecho hacia el cielo. Inhala profundo. Exhala, baja la mano y vuelve a la lanza baja. Empuja con las manos, redondea la espalda. Intenta llevar la rodilla hacia el pecho y siente como activas el abdomen. Inhala aquí. Exhala, pasa el pie atrás, perro boca abajo. Inhala, plancha, pasa los hombros hacia delante sobre las muñecas y elévate sobre los dedos de los pies. Activa el abdomen para elevar las caderas del suelo. Exhala, lentamente baja para tumbarte sobre el abdomen, pero mantén las caderas arriba al bajar para que el pecho y las caderas lleguen al suelo al mismo tiempo. Inhala, postura de la cobra. Enraiza las caderas en la esferilla y simplemente separa el pecho del suelo para calentar la espalda. Mantén el pecho elevado exhalando. Rota los hombros atrás y abajo y mira hacia el suelo. Una inhalación más. Tal vez separa las manos del suelo para que los músculos de la espalda hagan el trabajo de mantener el torso elevado. Exhala, baja el pecho de nuevo al suelo. Coloca las manos en el suelo debajo de los hombros. Y al inhalar, empújate para subir a cuatro puntos de apoyo. Luego exhala, volviendo a perro boca abajo. Eleva las rodillas del suelo y dirige las caderas arriba y atrás. Empuja con las manos inhalando. Relaja los talones hacia el suelo. Exhala. Inhala. Eleva los talones. Dobla profundamente las rodillas y mira hacia delante. Exhala. Camina o salta hacia el inicio de la esferilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Presiona con las manos en las espinillas o en el suelo. Espalda larga. Exhala. Flexión hacia delante. Inhala. Sube brazos por los lados. Urdhahastasana. Relaja las rodillas y flexión hacia delante. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala. Lleva el pie derecho atrás y entra en una lanza baja. Coloca la rodilla izquierda en línea con el tobillo. Y deja que el peso vaya hacia atrás. Torsión sencilla. Mantén las piernas firmemente enraizadas en el suelo. Simplemente inhala y sube el brazo izquierdo hacia el cielo. Quédate aquí exhalando. Intenta mantener la mano izquierda ahí donde está. Y dirige la cadera izquierda hacia abajo para cuadrarla hacia el suelo. Una inhalación más aquí. Alarga un poco más. Mira hacia los dedos de la mano izquierda. Y exhala. Entra en la lanza baja. De nuevo, empuja con las manos. Activa el abdomen e intenta recoger la rodilla hacia el pecho. Inhala. Exhala. Paso hacia atrás. Perro boca abajo. Inhala. Eleva los talones. Dobla las rodillas y mira hacia las manos. Exhala. Camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Postura de la silla. Dobla las rodillas. Baja las caderas atrás y abajo. Y al inhalar, eleva los brazos por encima de la cabeza. Y exhala. Media silla. Deja las piernas como están. Simplemente lleva los brazos por detrás de ti. Inhala. Alárgate. Inhala profundo. Silla. Y media silla. Lleva los brazos hacia atrás y deja que las costillas toquen los muslos. Exhala. Inhala. Brazos arriba. Vuelve a la silla. Y flexiona por completo hacia adelante. Exhala. Inhala. Eleva el torso. Exhala. Pie izquierdo atrás. Lanza baja. Inhala. Lanza alta. Enraiza los pies y eleva los brazos hacia el cielo. Profundiza la flexión en la rodilla de delante al exhalar. Siente el calor en el muslo. Activa el muslo de atrás. Estira la rodilla de atrás. Sigue elevándote sobre los metatarsos. Inhala. Lanza alta con estiramiento lateral. Agarra la muñeca izquierda con la mano derecha. Luego, alárgate y exhala. Inclínate hacia la derecha. Siente como la respiración estira todo el costado izquierdo del cuerpo al inhalar. Rota el hombro izquierdo atrás para abrir el pecho. Exhala. Profundiza el estiramiento hacia la derecha. Y siente como el lado izquierdo del cuerpo se estira aún más. Inhala. Lanza alta. Vuelve arriba. Split de pie. Exhala. Baja las manos al suelo y distribuye el peso entre las manos y el pie de delante. Luego, inhala. Eleva la pierna de atrás hacia el cielo. Exhala. Profundiza la flexión. Una inhalación más aquí. Exhala. Flexión hacia delante. Dobla la rodilla izquierda hacia la nariz y baja el pie al suelo. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala y flexión hacia delante. Urvajastasana. Inhala a la vez que subes los brazos, relajando los hombros. Exhala. Flexión hacia delante. Inhala. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Y lleva la pierna derecha atrás. Lanza baja. Inhala. Lanza alta. Eleva los brazos por encima de la cabeza. Relaja los hombros atrás y abajo. Exhala. Gira la rodilla de delante para colocarla justo en línea con el talón de delante. Inhala. Lanza alta con estiramiento lateral. Agarra el antebrazo derecho con la mano izquierda. Alárgate y al exhalar, inclínate hacia la izquierda. Inhala aquí. Lleva el hombro derecho atrás. Abre el pecho. Exhala. Alárgate un poco más hacia la izquierda, estirando todo el costado derecho del cuerpo. Inhala y vuelve al centro. Lanza alta. Brazos por encima de la cabeza. Split de pie. Exhala. Baja las manos a cada lado del pie izquierdo. Pasa el peso hacia delante y al inhalar, eleva la pierna derecha arriba. Exhala. Exhala. Dirige la nariz hacia la rodilla. Una inhalación más. Flexión hacia delante. Exhala. Baja el pie derecho al suelo. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala y flexión hacia delante. Inhala. Sube brazos por los lados. Urvajastasana. Exhala y dóblate hacia las piernas. Inhala y eleva el torso a la mitad. Exhala. Apoya las manos y camina atrás para doblar los codos. Chaturanga. Inhala. Perro boca arriba. Rueda sobre los dedos de los pies para colocar los empeines en la esterilla. Y luego estira los codos. Sube los hombros. Y luego rótalos atrás y abajo. Empuja con los pies para mantener las piernas activas y separadas del suelo. Exhala. Perro boca abajo. Rueda sobre los pies y eleva las caderas arriba y atrás. Inhala. Dobla rodillas y mira hacia delante. Y exhala. Busca tu camino hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso. Exhala y flexiona hacia delante. Urvahastasana. Inhala a la vez que subes los brazos, relajando los hombros. Exhala. Tadasana. Manos a cada lado de las caderas. Postura del águila. Inhala. Dobla las rodillas. Pasa el peso al pie derecho y eleva la rodilla izquierda hacia el pecho. Exhala. Exhala. Cruza la pierna izquierda por encima de la derecha. Tal vez cruzando únicamente los muslos aquí. O una vez que hayas cruzado los muslos, continúa y envuelve la pantorrilla por detrás con los dedos del pie izquierdo. Inhala. Pasa el brazo izquierdo por debajo del derecho y alcanza los hombros opuestos. Tira con los codos hacia delante aquí. Luego junta el dorso de las manos. O tal vez sigue girándolas para que las palmas se toquen. Con brazos y piernas cruzados, exhala y baja las caderas atrás y abajo. Eleva el pecho. Inhala. Sube los codos y empújalos hacia delante. Exhala. Aprieta las piernas. Recoge todo hacia la línea central y baja aún más las caderas. Guerrero 3. Mantén el equilibrio en el pie derecho y al inhalar lleva la rodilla izquierda hacia el pecho. Ponte de pie. Exhala. Dirige la pierna izquierda hacia atrás y súbela a la vez que inclinas el torso hacia delante. Crea una línea recta y horizontal desde el tobillo izquierdo hasta la coronilla. Pasa las manos por detrás de ti. Luego inhala profundo a la vez que activas la espalda para elevar más el pecho y rotar los hombros atrás. Busca la postura de la cobra en la parte alta del cuerpo. Fija la mirada en un punto delante de ti en el suelo. Exhala, manteniendo el equilibrio aquí. Inhala, sigue inclinándote hacia delante hasta que el torso y la pierna de atrás estén paralelos al suelo. Exhala, coloca el pie en flex y activa el glúteo para elevar el talón hacia el techo. Quédate aquí una inhalación más. Activa los músculos en la espalda como lo haces en la postura de la cobra. Abre el pecho. Lentamente baja el pie de atrás para la lanza baja. Exhala. Postura de la pirámide. Acorta la base de la postura llevando el pie izquierdo ligeramente hacia delante. Tal vez ensanchando la base, colocando el pie un poco más hacia la izquierda. Una vez que coloques los pies, estira la pierna de delante. Cuadra las caderas aquí. Lleva la cadera derecha ligeramente atrás. Luego alarga el torso hacia delante, elevándolo a la mitad. Inhala, llevando la coronilla hacia el frente. Exhala y dóblate sobre la pierna de delante. Deberías sentir un estiramiento profundo en el isquiotibial delantero. Si el abdomen no está en contacto con el muslo de delante, dobla la rodilla de delante para profundizar en la flexión hasta que se toquen. Luego empieza a estirar la pierna para incrementar el estiramiento en el isquiotibial. Pero no la estires tanto como para perder la conexión entre el muslo de delante y el abdomen. Inhala de nuevo, alargando la columna hacia delante. Dóblate sobre la pierna de delante. Exhala. Relaja el cuello. Deja que la cabeza cuelgue. Toma algunas respiraciones aquí, a la vez que estiras el isquiotibial derecho y relajas la columna. Pirámide en torsión. Inhala, eleva el torso a la mitad, alarga la espalda. Luego deja la mano izquierda en el suelo, por dentro o por fuera del pie de delante. Y exhala, a la vez que giras el pecho hacia la derecha. Puedes llevar la mano derecha a la cadera, apoyarla sobre la espalda baja, o puedes subir el brazo derecho hacia el cielo al inhalar. Empuja con la mano izquierda para girar un poco más el pecho hacia ese lado. Exhala aquí. Lleva la cadera derecha hacia atrás al inhalar. Lleva el hombro derecho atrás. Exhala. Una más. Inhala profundo. Lanza baja. Exhala. Baja la mano derecha de nuevo al suelo y lleva el pie izquierdo atrás. Siente una larga línea de energía, desde la coronilla hasta el talón de atrás. Empuja con las manos. Inhala. Exhala. Pasa el pie atrás. Perro boca abajo. Inhala. Y mira al frente. Exhala. Camina o salta hacia el inicio de la esterilla. Inhala. Eleva el torso a la mitad. Exhala. Flexión hacia delante. Inhala. Sube brazos por los lados. Urdhahastasana. Exhala. Entra en Tadasana. Ponte de pie. Inhala. Postura del águila. Dobla las rodillas. Pasa el peso al pie izquierdo y sube el pie derecho. Cruza la pierna derecha por encima de la izquierda al exhalar. Tal vez rodeando la pantorrilla izquierda por detrás con los dedos del pie derecho. Pasa el brazo derecho por debajo del izquierdo. Inhala. Eleva los codos y toca los hombros opuestos. Quédate aquí o sube los brazos y junta el dorso de las manos. Si se siente bien, intenta presionar una palma contra la otra. Aprieta los muslos entre sí. Exhala. Baja más las caderas. Deja que la mirada descanse en un único punto. Empuja los codos hacia delante elevando el pecho. Inhala. Aprieta las piernas y siéntate un poco más abajo. Exhala. Guerrero 3. Inhala a la vez que elevas la rodilla derecha hacia el pecho. Postura érguida. Exhala. Lleva la pierna derecha atrás y arriba. Intenta crear una línea recta paralela al suelo desde el tobillo hasta la cabeza. Extiende los brazos atrás. Alarga la espalda. Eleva el pecho. Suelta todo el aire. Dirige la cadera derecha hacia abajo para cuadrar las caderas. Los dedos del pie derecho apuntan hacia el suelo. Inhala. Abre el pecho como si estuvieras en cobra. Rota los hombros atrás. Exhala. Empuja con el pie de base en el suelo y crece desde esa pierna. Última inhalación aquí. Dirige la coronilla hacia adelante y el talón hacia atrás con energía. Alárgate. Lanza baja, exhala y lentamente baja el pie de atrás a la esterilla aterrizando suavemente. Postura de la pirámide. Da un paso con el pie de atrás hacia adelante para acortar la base de la postura y ayudar a que el torso se doble sobre la pierna de delante. Estira la pierna de delante y eleva el torso a la mitad, alargando la columna al inhalar. Exhala. Flexión sobre la pierna de delante. Estira el isquiotibial. Comprueba de nuevo que el abdomen y el muslo están en contacto. Si no es así, dobla la pierna de delante hasta que lo estén. Luego, manteniendo ese contacto, empieza a estirar la pierna para profundizar el estiramiento. Alárgate de nuevo. Inhala. Dóblate un poco más hacia la pierna. Exhala. Relaja la cabeza y la columna. Deja que el torso cuelgue sobre la pierna de delante. Toma algunas respiraciones aquí y sigue relajándote en el estiramiento del isquiotibial de delante. Pirámide con torsión. Inhala. Alarga el torso. Sube a la mitad. Deja la mano derecha en el suelo y rota el pecho hacia la izquierda. Exhala. Inhala. Mano izquierda a la cadera o a la espalda baja. Si quieres, estira el brazo hacia arriba. Deja que el hombro izquierdo se abra hacia atrás al exhalar. Inhala. Lleva la cadera izquierda atrás. Siente el estiramiento en el isquiotibial izquierdo. Exhala. Torsión. Rota el hombro izquierdo atrás. Toma una última inhalación aquí. Lanza baja. Al exhalar, baja la mano izquierda al suelo. Coloca las manos a cada lado del pie de delante y da un paso hacia atrás con el pie derecho. Empuja con las manos. Inhala. Exhala. Paso hacia atrás. Perro boca abajo. Inhala aquí. Y exhala. Entra en una postura sentada. Postura del barco. Coloca los pies en el suelo y estira los brazos hacia delante. Mantén la espalda larga. Activa el abdomen. E inclínate hacia atrás a la vez que empiezas a levantar los pies. Hasta que las espinillas estén paralelas al suelo. Inhala aquí. Sigue activando el abdomen. Si esta postura es demasiado, puedes volver con las manos a las espinillas para un mayor apoyo. Exhala. Relaja la cara. Inhala. Mantente arriba apretando las piernas. Y postura cómoda. Cruza las piernas y vuelve a una postura sentada. Relaja las manos sobre los muslos. Lola sana. Coloca las palmas de las manos en el suelo al lado de las caderas. Activa el abdomen. Luego empuja el suelo con las manos y eleva las caderas del suelo. Recoge el abdomen. Deshaz la postura y vuelve a la esterilla. Postura del barco. Segunda ronda. Vuelve con los pies al suelo. Estira los brazos. Activa el abdomen. Y al inclinarte hacia atrás, empieza a separar los pies del suelo. Exhala. Sigue recogiendo el abdomen. Inhala profundo. Eleva el pecho. Exhala. Medio barco. Recoge la pelvis y lleva la espalda baja al suelo. Mantén las piernas y los hombros en el aire. Siente como activas el abdomen. Inhala. Vuelve a la postura del barco. Sigue estirando los brazos y mantén la espalda erguida. Exhala volviendo al medio barco. Redondea la espalda y lleva la espalda baja al suelo. Mantén las piernas separadas de la esterilla. Al inhalar, estira los brazos por encima de la cabeza, colocándolos en línea con las orejas. Solo una exhalación aquí. Activa el abdomen. Alárgate desde los dedos de las manos hasta los dedos de los pies. Postura sentada. Empuja con las manos hacia delante y levanta la espalda del suelo. Cruza las piernas y siéntate. Manos sobre los muslos. Apoya las manos delante de ti. Rueda sobre las espinillas y siéntate sobre los talones. Sube hasta ponerte de rodillas para prepararte para el medio camelló y coloca las manos en la espalda baja. Utiliza las manos para sentir como alargas desde la espalda baja. Luego inhala y eleva el esternón. Empieza a inclinarte hacia atrás al exhalar y lleva la mano izquierda al talón izquierdo. Inhala y sube el brazo derecho arriba o paralelo a la oreja. Intenta cuadrar los hombros con el cielo. Exhala. Inhala, alargando toda la parte delantera del cuerpo. Pecho elevado. Cuadra los hombros. Exhala. Inhala, elévate desde el pecho y vuelve arriba. Manos en la espalda baja. Exhala, alarga la espalda baja. Medio camello en el otro lado. Inhala. Y eleva el pecho. Luego exhala y reclínate. Lleva la mano derecha al talón derecho. En tu próxima inhalación, pasa el brazo izquierdo arriba o hacia atrás. Exhala. Relaja el cuello y la cara. Inhala profundo a la vez que abres el pecho. Exhala, inclinate hacia atrás solo un poco más. Empieza a volver arriba con la inhalación. Luego siéntate. Luego siéntate. Postura del camello. Sube para colocarte de rodillas. Sube para colocarte de rodillas. Luego lleva las manos atrás como si las metieras en unos bolsillos traseros. Luego inhala. Eleva el pecho hacia el cielo. Exhala, dirige la garganta hacia atrás a la vez que llevas el pecho atrás. Empuja con las caderas ligeramente hacia adelante. Si esto se siente bien, quédate aquí. O tal vez, relaja el cuello y deja que la cabeza caiga hacia atrás. Tal vez llevando una mano hacia un tobillo y la otra hacia el otro tobillo. Luego empuja las caderas hacia adelante. Permite que el cuello se relaje. Inhala aquí. Deja que las caderas vayan hacia adelante al exhalar. Suavemente vuelve arriba. Inhala profundo. Luego siéntate sobre los talones. Junta las rodillas. Busca el camino para entrar en postura del niño. Estira los brazos hacia adelante. Toma algunas respiraciones profundas. Visualiza la respiración dirigiéndose directamente hasta la espalda baja. Lentamente camina con las manos atrás y sube vértebra a vértebra. Postura en el suelo con rodillas flexionadas. Siéntate hacia un lado y pasa las piernas hacia adelante. Apoya los pies en el suelo. Dobla las rodillas y lentamente túmbate sobre la espalda. Brazos a cada lado del cuerpo. Postura del pez. Estira las piernas y coloca los pies en punta. Con las palmas hacia el suelo, pasa las manos por debajo de los glúteos. Ahora empuja el suelo con los codos y los antebrazos y siente como el pecho empieza a elevarse. Inclina el mentón hacia el cielo y siente como...